La ralladura. Importante siempre que rayes cítricos para cualquier cosa, para un trago, para un bizcochuelo, para lo que sea, no rayes la parte blanca. Si lo hago así, rayes todo lo blanco y eso es todo amargo. Eso no sirve. Qué guácala, mirá. En cambio, esto es como la mejor parte. Es el néctar de la fruta porque está el aceite esencial. Qué loco, mirá. ¿Viste? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!